La feada de silencio y desamor, de cosas que no olvida el corazón, la vida se me quiebra en mil pedazos, cuando tus recuerdos me atormentan la razón. No quisiera yo inventarme una mentira, que lo que nos tuvimos no fue amor, que fue una mala broma del destino, y que entregarme el cuerpo y alma fue un error. ¡Ay, Gaviota! ¡Hoy sigues creyendo! ¡Que el amor regresará a su corazón! ¡Que sus brazos no se volvieron cadenas! ¡Y que es tan solo un espejismo su traición! ¡Ay, Gaviota! ¡Hembrades por todas! ¡Aprende que en las cosas del amor! ¡Lo que un día se tiene, otro se pierde! ¡Y los recuerdos se convierten en prisión! ¡Ay, Gaviota! ¡Ay, Gaviota! Quisiera yo quedarme así dormida, perderme entre la noche y no saber que existes y que estás tal vez con otra, que no te quiere ni de lejos como yo. ¡Ay, Gaviota! ¡Tú sigues creyendo! ¡Que el amor regresará a su corazón! ¡Que sus besos no se volvieron espinas! ¡Y que es tan solo un espejismo su traición! ¡Ay, Gaviota! ¡Que una vez por todas! ¡Aprende que en las cosas del amor! ¡Cuando pierdes otro gana y arrebata! ¡Sin importarle ni siquiera tu dolor! ¡Ay, Gaviota! 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 ¡Ay, G